Seguramente te has preguntado alguna vez cómo administrarte la heparina. En este vídeo te lo explicamos paso a paso. 1. Lavado de manos. Lávate las manos con agua y jabón. 2. Escoger el punto de punción. La heparina puede inyectarse en diversas zonas del cuerpo, en la parte superior externa de los brazos, alrededor del ombligo y en la parte lateral externa de los muslos. Alterna el lugar de inyección si el tratamiento es de larga duración. 3. Manipulación de la medicación. Revisa que el nombre, la dosis y la fecha de caducidad sean correctas. 4. Extrae la jeringa del embalaje. Ten presente que no se tiene que eliminar el aire que contiene la jeringa precargada. 4. Desinfección de la zona de punción. Pon clorexidina en una gasa. Si no tienes, utiliza agua y jabón. 5. Limpia la zona de punción con la gasa, haciendo un movimiento circular de dentro hacia afuera. 5. Inyección del medicamento. 6. Pellizca ligeramente la zona de punción. 7. Inclina la aguja de la jeringa 45 grados respecto a la zona de punción y pincha en el pliegue de piel. 8. Administra el medicamento lentamente. 9. No sueltes el pliegue de piel hasta que termines. 10. Evita frotar la zona de punción. Retira la aguja de la piel y presiona la gasa suavemente unos segundos. 6. Cómo desechar las jeringas. Coloca el tapón en la aguja. Tira la jeringa dentro de una botella de plástico. Consulta dónde desechar las jeringas según tu lugar de residencia. Para más información, visita Infermera Virtual.